Conozca a los optimistas. Son optimistas porque esta podría ser la semana en que se mantengan dentro de su presupuesto. 162 con 53, por favor. Ay, no. Nos sobrepasamos otra vez. Yo uso Flip para no salirme de mi presupuesto. Preparas tu lista y te muestran anuncios y cupones semanales en tu área. Si está en oferta, lo encontrarás aquí. Y lo mejor de todo, es gratis. Flip, la manera más fácil de preparar tu lista de compras. Descarga la aplicación hoy. Flip para no salirme de mi presupuesto.